Música 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 Miran, ya saben quienes andan vendiendo y destepillando el programa Con mi tía le puedo conseguirlo. De verdad. Y si es que tal vez no domino la... No sé si los recorridos bajan los mismos. Las horas también, no sé. Porque la vez pasada fueron como... Es igual. Este recorrido es el mismo. Me alegría de verles, ¿eh? Mira, ahí es mi hermanito. Hola. Hola. Está bien bonita la procesión. Bien bonita. Y la de Santana va en la otra... En la otra... En la otra calle, ahorita. Ah. La de Santana, oye. Este es el de Cristo, creo. ¿Qué es? Es la de las ánimas. Es que hay una diferente entre guaros. Santana es bien. Sí.